La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que el corte de agua al Valle de México se prolongará de 36 a 40 horas más debido a que una de las nuevas piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje. En un comunicado difundido esta madrugada, la Conagua explicó que durante las primeras horas del restablecimiento del sistema Kutzamala, ayer domingo, se observó que una de las nuevas piezas instaladas, conocida como la K, invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución se tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México para disminuir la presión sobre ella. CDMX Mantenimiento en la Kutzamala, Con 60% de avance, Conagua con base en un análisis técnico de resistencia de materiales, ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su interconexión con la segunda línea de alta presión para evitar un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad. Los trabajos tomarán de 36 a 40 horas, con lo que el corte de agua al Valle de México se prolongará por ese mismo lapso. La Conagua convocó a la ciudadanía afectada por el corte a mantener las medidas de racionalización del agua por el plazo que dure este contratiempo. Posterior a estos trabajos se realizará un peritaje para determinar las causas de este incidente para tomar las medidas conducentes, señaló el organismo. Mantenimiento en la Kutzamala, Conagua con base en la Kutzamala, Conagua con base en la Kutzamala, Conagua con base en la Kutzamala.